¡Gracias, Negrito! ¡Muy honorable! ¡Andrín La Torda! ¡Gracias! Bueno, de parte de toda la gente del Tornado, también de la Torda, muchísimas gracias. ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Aparte! ¡Rodín, Rafa, no! ¡Que siga ahí! ¿Pero quiere escuchar esta? La Torda, a la gente del Tornado. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Sigue la segunda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!